Estamos felices y contentos porque este fin de semana tenemos la versión número 32 del Campeonato Nacional de Fútbol Rural que incluye la precordillera y por primera vez en la historia de nuestra ciudad vamos a hacer subsede este día sábado, domingo y lunes a contar de las 16 horas el Club Roblería es que está apoyando esta subsede van a participar más de 4 equipos de distintas partes del territorio nacional vienen de Aysén, de Antofagasta, Roblería, Club Hospital dejamos extendida la invitación a toda la comunidad a que sea partícipe de esta actividad deportiva para nosotros es un significado realmente importante el tener un evento de esta magnitud en la ciudad lo habíamos comentado y los amantes del fútbol saben que cerca de 27, 28 años que nos hace un encuentro de este tipo en esta categoría por ahí por el año 89 fue la Víctor Sala Brau, fue el último que hizo uno de estos eventos así que nosotros engrandecer la ciudad, a la asociación y obviamente al fútbol rural que tiene mucha gente, mucha gente seguidora así que para nosotros es un evento realmente importantísimo representamos a mucha gente, acá hay mucha familia atrás, gente del campo así que en lo personal realmente contento y con las ganas de hacer bien las cosas el fin de semana se la jugó para que esta subsede se hiciera acá en Linares son 6 series a nivel regional obviamente que Talca se convoca a la mayor cantidad de las subsedes pero Linares tiene la posibilidad de contar con gente del sur, del norte y del centro del país para realizar este campeonato él lo señala, hace muchos años que no se realizaba esta actividad aquí en Linares y esperemos que el día de mañana podamos tener la sede central aquí en Linares con el apoyo de la municipalidad y obviamente del consejo municipal para que podamos tener a la gente de varias partes del país aquí congregado en nuestra ciudad ¡Un, dos, tres! ¡Rolidia! ¡Woo! ¡Rolidia! 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 ¡Rolidia!